Gracias. Nada, que, bueno, sabemos que era un partido de concentración, de máxima responsabilidad, y creo que el equipo ha entrado bien en el partido. Incluso estábamos haciendo cosas que nosotros habíamos trabajado y, verdaderamente, ellos en casa habían tenido pocas ocasiones, pero un despiste en el minuto 43, en el que somos responsables todos. Pues nos ha costado irnos al vestuario con un planteamiento totalmente diferente, donde Leibar, pues, en su casa fuerte y por algo es el líder, ¿no? Y, bueno, y otro error, ya se ha ido el partido. Pero creo que ha sido tres remates o cuatro remates a portería, tres goles, una efectividad máxima en la que cada gol nos ha ido cambiando todo lo que teníamos en cabeza, ¿no? Antes de la expulsión de Carmona ya teníamos pensado hacer el cambio en ese momento y se nos ha estrucado todo el partido. ¿Cómo? Que apareció poco en ataque, ¿no? Era un partido que los dos equipos no aparecían en ataque. Yo creo que Leibar tampoco apareció en ataque. Era un partido en el que nosotros queríamos ganar ahí, en el centro del campo, y tener profundidad por banda. La primera parte, los primeros minutos, lo hemos hecho a un toque, la incorporación de Lora, y, bueno, no hemos acertado en esas que hemos tenido, esas dos o tres. Y luego, pues, bueno, llevar el partido a lo que se podía jugar. Los dos creo que en la primera parte hemos disputado un partido un poquito más de competir que de jugar. Y, como bien dije en la previa, son partidos que se deben ganar, no jugar, porque se van por detalles. Y el detalle ha sido un balón que ya estaba casi fuera, pues ha sido dentro. Y eso, pues, nos ha dado un golpe duro. ¿Por qué ha salido todo mal? No, a partir de ahí ha salido mal. Y ahora es cuando creo más en mi equipo, ¿no? En mi vestuario. Creo que hoy se ve un vestuario dolido, rabioso, por la imagen que se ha dado. Y ahora es cuando más juntos estamos, ¿no? Creemos que este no es el Sporting, ¿no? Ha sido un cúmulo de cosas y al quedarte ya con ocho jugadores, pues, con nueve jugadores, pues, era, pues, mantener el golavera general. Con otros equipos un poquito ahí, ¿no? Era renunciar a todo, ¿no? Ya era un partido que ya faltaban 24 minutos y con nueve jugadores ya no puedes disputar el partido. Pero ya es un cúmulo de cosas que ya el jugador dentro del campo lo va palpando, ¿no? Y creo que más que ellos no quiere nadie ganar el partido. Pero hay que felicitar al rival acertado y es digno ganador y, sobre todo, un gran líder, ¿no? Hemos perdido la casa del líder y ahora es seguir trabajando y hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? En estos momentos es cuando, verdaderamente, pienso que es cuando hay que ser más esportinguista, ¿no? ¿Qué importancia le da al propicio de la clasificación? Pues, la importancia verdadera, ¿no? Yo creo que no era definitivo, pero era un momento bonito para nosotros saber pegar un salto de calidad, ¿no? Pero no ha podido ser, ¿no? Hemos perdido y hay que afrontarlo todo, ¿no? En nuestra quinta derrota creo que es el equipo que menos derrotas tiene, pero hay que intentar seguir trabajando, ¿no? Hoy no ha sido nuestro día, nos ha salido casi todo mal, la expulsión de Carmona, todo. Creo que ha sido un día que hasta ese momento estábamos compitiendo bien, pero un error nos ha minimizado mucho todas las aspiraciones que teníamos. Sabíamos que ir por detrás del marcador en este campo era difícil. Y luego, bueno, no puedes desarrollar tu fútbol porque ya la segunda parte del terreno de juego estaba en otras condiciones. Y el segundo gol, pues, otra falta de concentración, pues, no se ha quitado la oportunidad de ir, ¿no? Ya con los hombres menos. Pero no es justificación, sino hay que también dar mérito al rival, ¿no? Al rival que en ese momento ha tenido esas jugadas claves y las ha sabido acertar, ¿no? Y creo que si está ahí por algo. ¿Míster, qué le decimos a la gente que ha venido aquí, a todos los aficionados que han visto el partido de hoy? No, es decir, los que se tienen que sentir esportingistas más que nunca, ¿no? Yo creo que nosotros somos los primeros que queremos ganar y los primeros que queremos que ellos disfruten. Lo único que a nosotros nos duele mucho por ellos, ¿no? Por esta gente que está detrás de nosotros, que hace gran esfuerzo y que no puede ver de perder al Sporting de esta manera, ¿no? Entonces, estar con más ganas todavía de satisfacer todo lo que nos ha podido dar hoy, ¿no? Y al mismo tiempo estar juntamente con ellos porque creemos que juntos podemos conseguirlo todo. Y yo, al día de hoy, que hemos perdido 3-0, es cuando más creo en mi equipo, ¿no? Y creo que todo el mundo debería de creer así, ¿no? ¿Cómo está el vestuario? Dolido, dolido y con mucha rabia, ¿no? Por saber que hoy no ha sido nuestro día, ¿no? Hoy no se habla nada, es un vestuario que está tocado. Para eso estamos nosotros y lo primero que me ha gustado ha sido, nada más entrar, todo el mundo se da ánimos y todo el mundo... ...implicado un poquito más al compañero de que hay que estar así, en las malas, ¿no? Para las buenas nadie va a estar a tu lado y yo creo que hoy es cuando se ha visto que este vestuario es fuerte y este vestuario va a salir para adelante porque es un vestuario que no ha tenido un golpe tan fuerte como ahora y creo que a lo mejor, bueno, no sé dónde está lo malo y lo bueno, pero hoy me ha gustado, después del partido, ver el vestuario como lo he visto. Sí, yo creo que, bueno, los errores del partido es mejor tirar hoy la cinta a la basura y ver que esos errores, que igual que el otro día Pichu paró la mano esa, hay que estar al lado de todos los jugadores cada vez que acierte y cuando se equivocan, ¿no? Y yo pienso que hoy soy más de Pichu Cuella que nunca. ¿Y tal, mister? ¿Resetear el ordenador y calificarlo como un accidente? Hombre, es que hoy cuando se pierden 3-0 no se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Y de la manera que se ha perdido, ¿no? También en el partido ha habido un momento que ya no tenía nada, no podías hacer nada por dos jugadores menos y con 3-0 teníamos que jugar mucho con ese colaborador general que tenemos con los otros seguidores que van por delante y entonces era calcular y ser fríos, ¿no? Y aunque a la gente no le gustara, era no encajar más goles y que no fuera una sangría, ¿no? Porque el equipo durante 20 minutos no ha estado y es arroparse y hacer que esto siga así, ¿no? Yo he visto este equipo levantarse de otro momento parecido y es con lo que me quedo, ¿no? Bueno, el esportivismo tiene que estar orgulloso de este equipo a pesar de que hoy no ha sido su día, pero la gente se ha dejado ahí todo lo que tenía en ese momento. ¿Algo más? Muchas gracias. Gracias. Gracias.